Música Nos encontramos acá en el consulado de Guatemala con el señor, el nuevo consul, el señor Francisco Cuevas. Agradecemos muchísimo a usted por el tiempo y queremos dar esta entrevista para poder darles a conocer primeramente ¿Quién es el señor Francisco Cuevas fuera de política, sin ningún cargo, sin ninguna jerarquía? Bueno, yo vengo de una familia de trabajadores. Mi papá era mecánico, mi mamá costurera. Empecé muy joven en el ejercicio de nuestro oficio. Empecé 14 años en una radio y a los 16 pues tuve el privilegio, pues un privilegio de trabajar en la televisión de Guatemala. Y pues ya me adentré en esta actividad y al alcanzar los 30 años fui corresponsal de Televisa por poco más de 17 años en Centroamérica. Me tocaban algunas coberturas muy complicadas. Me tocó cubrir Colombia y Venezuela. Estuve en algunos conflictos. El último que me recuerdo fue el ataque al campamento de las FARC. Si la memoria no me falla fue el 3 de marzo del 2008. Entonces tuve que ir a... Ahí luego la cobertura se radicaba en toda la región centroamericana. La última cobertura grande que tuve fue el golpe de estado que recibió el presidente, M. Salaya, en Honduras. Y hay terremotos, huracanes, todo ese tipo de situaciones. El tema migratorio. Lo trabajé mucho. Estuve muchas veces en las fronteras, la de Guatemala con México, en varias que hay. Son más de 980 kilómetros de fronteras. Y los pasos ciegos son más de 200. Y estuve en la frontera de Guatemala con los otros países centroamericanos, como este Ángel de Morte, conociendo el tema migratorio. En el tiempo y el ejercicio de corresponsal trabajé en temas muy específicos, como el crecimiento de las maras en Centroamérica. Fue un tema que nos exportaron de esta región a Centroamérica. Y trabajar temas migratorios, la angustia, el drama, sobre todo el drama de aquellos miles de centroamericanos, particularmente, hondureños, sanohorreños, que tienen que abandonar todo. Muchos hipotecan sus casas, venen sus casas, y casi siempre, o en un alto porcentaje, pues, les cuesta llegar aquí. Ya, todo es complicado. En hecho, el temor del que vivan allá, los hace venirse acá. Y, como podemos decir, el sueño americano es totalmente diferente. O sea, relativamente viene siendo un sueño. Exactamente. Por eso es un sueño. Exacto, porque es totalmente diferente a como uno se lo imagina. Y yo creo que ahora que usted está acá, puede darse cuenta aún más de todos los anhelos y sueños que tienen muchos guatemaltecos, que me imagino que desde el primer día de su legislación ha recibido, no solo sugerencias, sino que quejas, conflictos, dimes y directos, que de verdad le han dado una bienvenida, lo menos esperado, me imagino. Interesante. Es bastante interesante. Yo siempre le he dicho que la vida es de propósitos, y los propósitos los pone Dios. Y si Él me puso ahora, ¿quién no sabe qué es el propósito? Le voy a contar, recién ayer cumplí un mes de estar en el ejercicio del consul. Pues, ha hecho algunas modificaciones. El horario de servicio ahora es de 7 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a viernes. Estoy tratando de ir aplicando la fórmula de que el sábado, estamos atendiendo todos los sábados. Eso también me habían mencionado por ahí. Sí, pero lo quiero hacer con cintas, para poco a poco ir como aprovechando el tiempo de las personas que vienen a esperar y el tiempo de trabajo que se hace en el consulado. Que sí, con tres órdenes hay que reconocerlo. Los guatemaltecos que visitaban el consulado hacían seis pasos para poder concluir su trámite. Lo disminuimos a tres. ¡Oh, excelente! Entonces, ahora yo hice el ejercicio de que una persona se paraba en la fila hasta que salía del consulado a las 5 horas. Ahora viene uno a las 10, 11 de la mañana y la cantidad de personas han reducido. Se me había informado que lunes y viernes eran de alta demanda, que se podía cerrar hasta las 10, 11 de la noche. El primer lunes, el 23 de febrero, pues sí, cerramos a las 10 de la noche. Pero eso nos permitió de ordenar, encontrar cuáles eran los puntos que no encajaban. Y ahí, con el trabajo... ¿Cree usted que parte de los puntos es, a veces, la capacitación o los recursos? ¿O qué será lo que cree usted que ha afectado antes los años atrás el proceso que ha sido muy largo? ¿O la gente siempre va inconforme o pasa un día y a veces no logran hacer lo que nuestra vida es que ocupa? Hay dos cosas que yo creo que era indispensable y es indispensable en cualquier consulado. El orden de trabajo, a medida que cada quien haga su responsabilidad, y la otra la información. Si le informamos debidamente a la persona que viene a buscar la atención del consulado, pues no vamos a tener dificultades. Nosotros hacemos lo que la ley nos instruye, lo que la ley nos manda. Y algunas veces la gente quiere que hagamos lo que la ley nos prohíbe. Entonces es medio complicado, pero creo que estamos atendiendo un promedio de 450 personas. Es bastante. Es bastante. Ya a las 5 de la tarde, la capacidad grande de atención es entre las 7 y las 11 de la mañana. Hay días que a las 10 ya no tenemos... Bueno, las filas a las 9 de la mañana desaparecen. Sí. Tenemos todavía que reducir. O sea, abriendo a las 7, a las 9 ya no tenemos 9 y media, todavía hay gente esperando afuera. Que es mi compromiso, que la gente ya no espere. Y que haga el trámite en 15 minutos. Lo otro es que, y eso es la información, algunos guatemaltecos asumen que aquí damos el pasaporte. Y aquí lo que se hace es un procedimiento administrativo de recopilar la información. Y a través del sistema tecnológico estamos amarrados con una central en Guatemala y la información va a Guatemala. ¿Y de Guatemala manda el pasaporte o está oyendo que puede ir de Miami también? Sí, porque se juntan los pasaportes que se emiten en los diferentes consulados y hacen el envío a Miami a través del correo. Y del correo, si ahí estuvo, una central de correo en Miami. Sí, Miami. Yo creería que en la medida que mejoremos la información, en la medida en que hagamos más participativa a la comunidad, vamos a ir corriendo. Yo, antes de que me haga la otra pregunta, le quiero comentar una acción que estoy tomando. Estoy yendo a las prisiones. Ya fui, bueno, estuve en la prisión de Henderson en Las Vegas el sábado. Ya fui a la que está en Adelante Caléxico. Estuve en la que está en Expedia, en El Cone. Mañana voy a la prisión del condado. Y mi idea es, bueno, mi intención es llevar a la presencia del gobierno, que es nuestra función. Escuchar a los guatemaltecos y ver cuáles son nuestras capacidades de poderlos apoyar. Yo hablé con un reo que fue condenado a 18 años de cárcel, llevo a 15. Me decía, mire, yo perdí comunicación con la familia, perdí comunicación con todo el mundo. Le agradezco que haya estado aquí. Y lo único que quiero es que no se olviden de mí. Entonces, hay personas que están privadas de libertad por algún delito. Les explicamos cuál es el mecanismo. El consulado no tiene, primero no recomendamos ningún abogado. No tenemos una asesoría legal formal. Esa es una de mis intenciones. Que este consulado tenga una asesoría legal de abogados guatemaltecos. Que vengan adscritos al consulado y que trabajen pagados por el gobierno de Guatemala. Sí, que me imagino que usted ha visto cómo trabajan otros consulados que tienen ese servicio. Por ejemplo, sale una iniciativa de ley para ayudar a jóvenes o adultos y la gente recurre rápido a su consulado. ¿Por qué les van a brindar una asesoría de ir a otro abogado particular? Eso es lo que quiero evitar, que vayan a los abogados. Esa es la propuesta que estoy terminando de mandar. Para que el consulado tenga esa asistencia legal. Que un abogado experto de cancihería que conozca el tema migratorio guatemalteco y estadounidense. Yo ya fui a los consulados. Ayer estuve en el de Consulado General de México. Ellos tienen una demanda enorme, mucho más grande que la nuestra. Se entiende por la comunidad mexicana extensa. Pero me llamó la atención procesos que están haciendo. Creo yo que replicándolos nosotros podemos avanzar también. Vi también el Consulado General de El Salvador. Están bastante... Aunque ellos atienden una cantidad menor en la luz. Están entre 250 a 225 ciudadanos salvareños diarios. Y mi intención es atender a todos. Pero de una manera, primero, profesional. Segundo, que sea satisfactoria. Y tercero, que sea necesaria. Y que les permita a ellos salir con su documento. Sí, porque eso sería prácticamente cambiar la vista que la gente tiene del consulado. Y lo malo del consulado que piensan de Guatemala es que se usa solo para sacar documentos. O sea, no hay ninguna otra ayuda más. No hay aquello de que pase algún problema o pase, como usted dice, la ayuda de una persona, un abogado. Entonces, tal vez, si usted propone y se logra hacer eso, en lo máximo, me imagino, tal vez dos años, ya se llegue a concretar bien que el servicio sea más amplio. Yo, la meta que me he puesto es que nosotros tenemos que mover el consulado a medio año porque nos han pedido las instalaciones. Entonces, estamos en ese proceso de buscar un local más adecuado. Creo que este no llena las condiciones, sobre todo de seguridad. Una emergencia aquí hasta adentro se pone en peligro a las personas. El área para parqueos es complicada. Entonces, estamos buscando una... Y le voy a hablar a usted de la provincia. Lo que estoy haciendo es acercarme a la autoridad municipal para ver si hay algún edificio municipal que nos permita ser utilizado como un consulado. Yo le propuse a la consul de El Salvador y a la de Honduras que nos juntemos los tres y que pongamos los tres consulados en un edificio público. Eso nos baja los costos. Exacto. Nos permite estar porque hay mucha relación entre los tres países y entre las familias centroamericanas, o sea, guatemaltecas, salvadoreñas, hondureñas, pues ahí hay una relación. Exacto, sí. Y eso nos permitirá darle una atención más profesional, más inmediata y sobre todo más satisfactoria. Ese es el proyecto que yo quisiera tener de aquí a julio. Y con esa premisa quisiera que el abogado estuviera en esa fecha ya funcionando. Para que pueda poder... Yo sé que, bueno, se han dicho muchas cosas de su papel, por ejemplo, como ahora el secretario de comunicaciones en Guatemala. ¿Cree usted que pueda afectar su legislación acá y que no tenga el apoyo de ciertos... Tanto, no sé si me imagino, tiene el 100% el apoyo del gobierno de Guatemala, por supuesto, porque a mí pensar, el hecho de que se esté en un cargo público acá en Estados Unidos, en Los Ángeles, quiere decir que tuvo que haber pasado un proceso. Que no fue solo pongamos al señor Francisco Puebas que llene el espacio. Me imagino que fue un proceso que la gente a veces no sabe y pienso de que por familiaridad o amistad con alguien lo colocaron, ¿verdad?, como consul aquí en Los Ángeles. Miren, la crítica siempre va a haber. Sí. Y afortunadamente la crítica hay que tomarla como la música de la democracia. Así lo hacía un presidente. Nunca va a estar conforme todas las personas. Lo que han dicho es falso. Porque si fuera cierto no estuviera aquí. Segundo, como se lo decía, siempre hay un propósito que yo le repudiera. Ahora me mandó a hacer con... Yo pude haber dicho, presidente, mándeme a otro lugar, si usted quiere que lo apoye. Pero cuando él me planteó la necesidad, él venía con la intención de hacer el cambio de ya hacía algunos meses. Lo habíamos abordado cuando pasamos por Los Ángeles, hacia Taigua, hace poco más de un año, que este consulado tenía que ser ejemplar. Él recibía mucha información de malestar en este consulado. Entonces, pero nunca hablamos de la posibilidad que yo llegara al consul general. No estaba en ese momento en los planes. La decisión surge, y vuelvo a caer al tema de los propósitos de Dios, el 7 de noviembre yo tomo la decisión de retirarme de la novia por una operación que tengo en la rodilla. Se me hizo una operación a finales de octubre que me imposibilita tener capacidad de estar permanentemente trabajando. Entonces, en ese ítem el presidente me hace la propuesta, con la intención básica de hacer un trabajo distinto, de un trabajo de servicio, porque al final nosotros somos servidores públicos, aún de aquellos que cuestionen mi presidencia, aún de aquellos que con mentiras quieran desprestigiar. Reitero, nunca quedaré mismo con todos. Yo voy a hacer mi trabajo, y como lo dije en una ocasión, mi conciencia está muy tranquila. Sí, y es lo que yo lo consideraba y lo mencionábamos. Veo que hay muchas organizaciones, no sé si dependen del consulado, o se cree que el consulado depende de ellas, ¿verdad? Como vimos en el recebimiento que se le dio su día, el día 23 de febrero, que yo me imaginaba que iba a ser una fiesta, ¿verdad? Y es lo que me imagino que usted también esperaba, pero recibió muchas quejas, muchos conflictos, mucha gente que está en desacuerdo, claro, por la fiscalía o lo que ha pasado anteriormente, porque no había tiempo de que pudiera juzgar su trabajo, ¿verdad? Pero sí creo que hubiera afectado un poco de las cosas que se han estado haciendo antes, y pues la gente siempre va a criticar, ¿verdad? ¿Cuántas organizaciones hay de guatemaltecos acá que pueden acercarse al consulado, o que puedan recibir alguna ayuda, o cómo se maneja eso, cómo funciona? Ese día en mi presentación, yo invité a todos. Estamos trabajando ya en unas mesas, yo hice esa propuesta ese día, y que las puertas están abiertas para que quieran trabajar, porque eso ya es un anexo de las funciones del consulado, y es trabajar actividades deportivas, culturales y educativas. Y solo adelanto, el 9 de mayo vamos a tener una actividad deportiva, vamos a celebrar el Día de la Madre. Guatemala es el 10 de mayo, ahora va a coincidir que es el segundo domingo de mayo con el Día de la Madre en Estados Unidos. Vamos a tener una maratón, vamos a tener un juego de fútbol con ex estrellas que viven en California, y vamos a tener, cerramos la actividad con una, no concurso le llamo, sino con la participación de niños y niñas en moratorio. Entonces, ya hoy estuvimos reunidos viendo la logística, va a ser un evento que no tiene ningún costo, o sea, nadie va a pagar por ingresar, eso fue una de las propuestas. Nos estamos reuniendo todos los lunes con representantes, hay en este momento de las 81 inscritas que hay en el registro del consulado, estamos trabajando con 37. Que ellos se han acercado, yo hice la convocatoria, han venido, hicimos 5 mesas de trabajo, una mesa de trabajo que es para atender a las mujeres, al niño, a la juventud, a la familia, al adulto mayor. La otra es que sea una mesa de educación y cultura, separada de deportes. el del pequeño empresario, para motivarlo, creo que aquí hay muchos empresarios pequeños guatemaltecos. Y invierte bastante, hay una estadística que se abren más pequeños comercios y de latinos en Los Ángeles que de otras nacionalidades. Entonces, promover ese intercambio, y tenemos una quinta mesa, que esa creo que nos va a dar un poco más de tiempo, pero ya tenemos participación, y es una mesa donde se define un plan para enseñar oficios a los jóvenes guatemaltecos radicados aquí. Ya tenemos dos ofertas, dos talleres de mecánica nos van a apoyar los sábados de ocho a doce. Vamos a hacer los grupos, eso nos lleva un poco más de tiempo cómo organizamos. Pero ya le digo, hemos avanzado, el hecho de que avancemos un poquito cada día, eso es un éxito. Aquellos que sean detectores, el tipo les va a dar a ellos el escenario. Y después me van a decir que no los incluí, pero yo hice una invitación abierta, no voy a tomar partido por ningún grupo, yo voy a trabajar con las comunidades que quieran trabajar. Sí me he encontrado en algunos sectores de aquí de Los Ángeles que hay comunidades que no están representadas, y entonces les digo, mire, aquí con organización o sin organización vamos a trabajar. Se pueden unir. Serían las cinco mesas y aparte dentro de la opción de los abogados que usted quiere poner la asesoría. Sería incluir por ejemplo un área inmigrante. Sí, pero eso sería ya una función del consulado. O sea, ok. No, yo lo que quiero evitar es que después las malas interpretaciones van a decir, ah, no, el consul tiene su oficina de abogados. Sí, sí, sí. No, yo quiero que sea un funcionario diplomático con especialización en el tema migratorio, o sea, que sea un abogado que conozca el tema. Sí, exacto. Que sea un servicio del consulado. Ok, y para poder informar un poquito a la gente más así brevemente, veo uno de los requisitos primero para cualquier trámite que ellos se pueden hacer, es un acta de nacimiento emitido por el RENAP. Así es. Únicamente. Es el único que ocurre. Es como el requisito más necesario. Lógicamente, los guatemaltecos la mayoría no tienen DPI. No. Que es el documento de identificación personal individual que sustituyó a las células de vecindad. Tenemos alguna dificultad porque nos regimos por las leyes. La Corte de Constitucionalidad ordenó que el documento de identificación, el DPI, sea el único aceptable de manera legal. Entonces, eso se le explica a los guatemaltecos. Que con un certificado de nacimiento que da el RENAP puede hacer sus trámites. Y si usted me lo permite, decirles que pueden pedirle a un familiar en Guatemala. Que hagan el trámite, que se los escaneen y que se los manden inmediatamente. No tienen que usar un intermediario. O puede ser escaneado. Escaneado porque el código de barras sí lo lee. Ok. Entonces nosotros, y es que el código de barras es lo esencial porque eso es lo que conecta con la central del RENAP. Oh, eso está mal. O sea, nosotros no tenemos aquí máquinas para verificar. Toda la información que se registra es verificada en el RENAP en Guatemala. Entonces inmediatamente el sistema reconoce y dice esto es falso o no es legal o tiene tal problema. Nos ha permitido que con eso que estamos haciendo es que de repente le aparece a la señora que es casada y ya se había divorciado. Digo, mire, pero su registro aquí dice que está casada. Resuélvalo con una carotarial. Vaya a Guatemala o pídale a alguien en Guatemala que se presente. Entonces eso nos permite facilitar y eso nos permite sobre todo agilizar el tránsito. Sí, porque aproximadamente lo que pedimos es una partida de la gente o el tema de no la mandas es 15 días. pero si se la mandan escaneada sería una solución. Que la impriman a color porque esa es la idea. Entonces ya hicimos el ejercicio y sí está funcionando. También escuchamos un comentario que ahora va a haber un número de servicio de la línea de la consulada. Está las 24 horas abierto, afortunadamente. Este fue uno de los problemas muy serios que encontré yo. Yo mismo hice la prueba. El día que vine llamé y nadie me respondió. Encontramos, hay un equipo viejo, telefónico aquí. Se les tiene que sacar el jugo, como decimos los guatemaltecos. Se hicieron algunos ajustes técnicos. Ya tengo una pregunta. Buenas tardes amigos, nos encontramos acá en el consulado de Guatemala con el señor el nuevo consul, el señor Francisco Cuevas. Agradecemos muchísimo a usted por el tiempo y queremos dar esta entrevista para poder darles a conocer primeramente quién es el señor Francisco Cuevas fuera de política, sin ningún cargo, sin ninguna jerarquía. Bueno, yo vengo de una familia de trabajadores. Mi papá era mecánico, mi mamá costurera. Empecé muy joven en el ejercicio de nuestro oficio empecé 14 años en una radio y a los 16 pues tuve el privilegio que es un privilegio de trabajar en la televisión de Guatemala y pues ya me adentré en esta actividad y al alcanzar los 30 años fui corresponsal de Televisa por poco más de 17 años en Centroamérica. Me tocaban algunas coberturas muy complicadas, me tocó cubrir Colombia y Venezuela. Estuve en algunos conflictos. El último que me recuerdo fue el ataque al campamento de las Farc. Si la memoria no me falla fue el 8 de marzo, el 3 de marzo del 2008. Entonces tuve que ir a... Ahí luego la cobertura se radicaba en toda la región Centroamericana. La última cobertura grande que tuve fue el corte de estado que recibió el presidente Mel Salaya en Honduras. Y hay terremotos, huracanes, todo tipo de situaciones en temas migratorios. Todas importantes. Lo trabajé mucho, estuve muchas veces en las fronteras, la de Guatemala con México, en varias que hay. son más de 980 kilómetros de fronteras y los pasos cegos son más de 200. Y estuve en la frontera de Guatemala con los otros países centroamericanos como el Tango de la Morte conociendo el tema migratorio. En el tiempo y el ejercicio de corresponsal trabajé en temas muy específicos como el crecimiento de las maras en Centroamérica. Fue un tema que nos exportaron de esta región a Centroamérica y pues trabajar temas migratorios en la angustia, el drama, sobre todo el drama de aquellos miles de centroamericanos, particularmente hondureños, sanobureños, que tienen que abandonar todo. Muchos hipotecan sus casas, vengan sus casas y casi siempre o en un alto porcentaje pues les cuesta llegar aquí. Ya, todo es complicado. En hecho, el temor del que vivan allá los hace venir cerca y como podemos decir en el sueño americano es totalmente diferente. O sea, relativamente viene siendo un sueño. Exactamente. Por eso es un sueño. Exacto, porque es totalmente diferente como uno se lo imagina y yo creo que ahora lo que usted está acá puede darse cuenta aún más de todos los anhelos y sueños que tienen muchos guatemaltecos que me imagino que desde el primer día de su legislación ha recibido no solo sugerencias sino que quejas, conflictos, dimes y directos que de verdad le han dado una bienvenida lo menos esperado me imagino. Interesante, yo siempre he dicho que la vida es de propósitos y los propósitos los pone Dios y si él me puso ahora aquí en los años tiene un propósito. Te voy a contar recién ayer cumplí un mes de estar en el ejercicio del consul. Pues ha hecho algunas modificaciones. El horario de servicio ahora es de 7 de la mañana a 7 de la noche de lunes a viernes. Estoy tratando de ir aplicando la fórmula de que el sábado estamos atendiendo todos los sábados. Sí, eso también me habían mencionado por ahí. Pero lo quiero hacer con cintas para poco a poco ir como aprovechando el tiempo de las personas que vienen a esperar y el tiempo de trabajo que se hace en el consulado. Sí, con tres desorden hay que reconocerlo. Los guatemaltecos que visitaban el consulado hacían 6 pasos para poder concluir su trámite. Lo disminimos a 3. ¡Oh, excelente! Entonces ahora yo hice el ejercicio de que una persona se paraba en la fila hasta que salía del consulado hasta 5 horas. Ahora viene uno a las 10, 11 en la mañana y la cantidad de personas han reducido. se me había informado que el lunes y viernes eran de alta demanda que se podía cerrar hasta las 10, 11 en la noche. El primer lunes el 23 de febrero pues sí cerramos a las 10 de la noche. Pero eso nos permitió de ordenar encontrar cuáles eran los puntos que no encajaban y ahí con el trabajo... ¿Cree usted que parte de los puntos es a veces la capacitación o los recursos o qué será lo que cree usted que ha afectado ante los años a través del proceso que ha sido muy largo o la gente siempre va inconforme o pasan un día y a veces no logran hacer lo que nuestra vida se ocupa? Hay dos cosas que yo creo que era indispensable y es indispensable en cualquier consulado. El orden de trabajo. A medida que cada quien haga su responsabilidad y la otra la información. Si le informamos debidamente a la persona que viene a buscar la atención del consulado pues no vamos a tener dificultades. Nosotros hacemos lo que la ley nos instruye, lo que la ley nos manda y algunas veces la gente quiere que hagamos porque la ley nos prohíbe. Entonces es medio complicado pero creo que estamos atendiendo un promedio de 450 personas diarias. Es bastante. Es bastante abriendo a las 7 a las 9 y ya no tenemos 9 y media todavía gente esperando afuera que es muy compromiso que la gente ya no espere y que haga el trámite en 15 minutos. Lo otro es que y eso es la información algunos guatemaltecos asumen que aquí damos el pasaporte y aquí lo que se hace es un procedimiento administrativo de recopilar la información y a través del sistema tecnológico estamos amarrados con una central en Guatemala y la información va a Guatemala. Y de Guatemala mandando el pasaporte o está oyendo que puede ir de Miami también. Sí, porque se adjuntan los pasaportes que se admiten en los diferentes consulados y hacen el envío a Miami a través del correo y del correo si ahí estuvo una central de correo en Miami. Yo creería que en la medida que mejoremos la información en la medida en que hagamos más participativa a la comunidad vamos a ir corriendo. Yo antes de que me haga la otra pregunta le quiero comentar una acción que estoy tomando. Estoy viendo las prisiones. Ya fui bueno estuve en la prisión de Henderson en Las Vegas el sábado ya fui a la que está en adelante Calexico estuve en la que está en Esperia en Cujone mañana voy a la prisión del condado y mi idea es bueno mi intención es llevar a la presencia del gobierno que es nuestra función escuchar a los guatemaltecos y ver cuáles son nuestras capacidades de poderlos apoyar yo hablé con un reo que fue condenado a 18 años de casa y llevo a 15 me decía mire yo perdí comunicación con la familia perdí comunicación con todo el mundo le agradezco que haya estado aquí y lo único que quiero es que no se olviden de mí entonces hay personas que están privadas de libertad por algún delito le explicamos cuál es el mecanismo que el consulado no tiene primero no recomendamos ningún abogado no tenemos una asesoría legal formal eso es una de mis intenciones que este consulado tenga una asesoría legal de abogados guatemaltecos que vengan adscritos al consulado y que trabajen pagados por el gobierno de Guatemala sí que me imagino que usted ha visto cómo trabajan los otros consulados que tienen ese servicio por ejemplo sale una iniciativa de ley para ayudar a jóvenes o adultos y la gente recurre rápido a su consulado porque les van a brindar una asesoría de ir a otro abogado particular eso es lo que quiero evitar que vayan a los abogados esa es la propuesta que estoy terminando de mandar para que el consulado tenga esa asistencia legal con un abogado experto de cancillería que conozca el tema migratorio guatemalteco y estadounidense yo ya fui a los consulados ayer estuve en el de consulado general de México ellos tienen una demanda enorme mucho más grande que la nuestra se entiende por la comunidad mexicana extensa pero me llamó la atención procesos que están haciendo que creo yo que replicándolo nosotros podemos avanzar también y también el consulado general del salvador están bastante aunque ellos atienden una cantidad menor a la nuestra están entre 250 225 ciudadanos salvadoreños diarios y mi intención es atender a todos de una manera primero profesional segundo que sea satisfactoria y tercero que sea necesaria y que les permita a ellos salir con sus documentos sí porque eso sería prácticamente cambiar la vista que la gente tiene del consulado y lo malo del consulado que piensan de Guatemala es que se usa solo para sacar documentos no hay ninguna otra ayuda más no hay aquello de que pase algún problema o pase como usted dice la ayuda de una persona o un abogado entonces tal vez si usted propone y se logra hacer eso en lo máximo me imagino tal vez dos años ya sigue a concretar bien que el servicio sea más amplio yo la meta que me ha puesto es que nosotros tenemos que mover el consulado a medio año porque nos han pedido las instalaciones entonces estamos en ese proceso de buscar un local más adecuado creo que este no llena las condiciones sobre todo de seguridad una emergencia aquí hasta adentro se pone en peligro a las personas el área para parqueos es complicada entonces estamos buscando una y le voy a dar a usted la primicia lo que estoy haciendo es acercarme a la autoridad municipal a ver si hay algún edificio municipal que nos permita ser utilizado como un consulado yo le propuse a la consul del Salvador y al de Honduras que nos juntemos los tres que pongamos los tres consulados en un edificio público eso nos baja los costos nos permite estar porque hay mucha relación entre los tres países y entre las familias centroamericanas guatemaltecas salvadoreñas hondureñas y eso nos permitirá darle una atención más profesional más inmediata y sobre todo más satisfactoria ese es el proyecto que yo quisiera tener de aquí a junio y con esa con esa premisa quisiera que el abogado estuviera en esa fecha ya funcionando para que pueda poder yo sé que bueno se han dicho muchas cosas de su papel por ejemplo como exsecretario de comunicaciones en guatemala cree usted que pueda afectar su legislación acá y que no tenga el apoyo de ciertos tanto no sé si me imagino tiene 100% el apoyo del gobierno de guatemala por supuesto porque a mi pensar a mi pensar el hecho que se hace un cargo público acá en Estados Unidos en Los Ángeles quiere decir que tuvo que haber pasado un proceso que no fue solo pongamos al ciberfesco de Cuevas que llene el espacio me imagino que fue un proceso que la gente a veces no sabe y pienso que por familiaridad o amistad con alguien lo colocaron como consumo aquí en Los Ángeles la crítica siempre va a haber y afortunadamente la crítica hay que tomarla como la música de la democracia así lo dice un presidente nunca va a estar conforme con todas las personas lo que han dicho es falso porque si fuera cierto no estuviera aquí segundo como se lo decía siempre hay un propósito que yo reconozco ahora me mandó a hacer yo pude haber dicho presidente mándeme a otro lugar si usted quiere que lo apoye pero cuando él me planteó la necesidad él venía con la intención de hacer el cambio ya hacía algunos meses lo habíamos abordado cuando pasamos por Los Ángeles hacia Taigua hace poco más de un año que este consulado tenía que hacer ejemplo él recibía mucha información de malestar en este consulado entonces pero nunca hablamos de la posibilidad que yo llegara de CONTUR no estaba en ese momento en los planes la decisión surge y vuelvo a caer al tema de los propósitos de Dios el 7 de noviembre yo tomo la decisión de retirarme de la rodilla por una operación que tengo en la rodilla es una operación a finales de octubre que me imposibilita tener capacidad de estar permanentemente trabajando entonces en ese ítem el presidente me hace la propuesta con la intención básica de hacer un trabajo distinto de un trabajo de servicio porque al final nosotros somos servidores públicos aún de aquellos que cuestionen mi presidencia aún de aquellos que con mentiras quieran desplastigiar reitero nunca quedaría bien con todos yo voy a hacer mi trabajo y como lo dije en una ocasión mi conciencia está muy tranquila y es lo que yo lo consideraba y lo mencionábamos veo que muchas organizaciones no sé si dependen del consulado o se cree que el consulado depende de ellas como vimos en el recibimiento que se le dio su día el día 23 de febrero que yo me imaginaba que iba a ser una fiesta y es lo que me imagino que usted también esperaba pero recibió muchas quejas muchos conflictos mucha gente que está en desacuerdo claro por la fiscalía o lo que ha pasado anteriormente porque no había tiempo de que pudieran usar su trabajo pero sí creo que hubiera afectado un poco de las cosas que se han estado diciendo antes y pues la gente siempre va a criticar ¿verdad? ¿cuántas organizaciones hay de guatemaltecos acá que pueden acercarse al consulado ¿cómo se le ha hecho? en ese día en mi presentación yo le decía a todos estamos trabajando en un negocio 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 porque eso ya es un anexo de las condiciones en el consulado hubiera que trabajar actividades deportivas culturales y educativas y solo adelanto el 9 de mayo vamos a tener una actividad deportiva vamos a celebrar el día de la madre guatemala es el 10 de mayo ahora va a coincidir que el segundo domingo de mayo con el día de la madre en Estados Unidos vamos a tener una maratón vamos a tener un juego de fútbol con ex estrellas que viven en California y vamos a tener cerramos la actividad con una no concurso le llamo yo sino con la participación de niños y niñas en moratorio entonces ya hoy estuvimos ya reunidos viendo la logística va a ser un evento que no tiene ningún costo o sea nadie va a pagar por ingresar eso fue una de las propuestas nos estamos reuniendo todos los lunes con representantes hay en este momento de las 81 inscritas que hay en el registro del consulado estamos trabajando con 37 aunque ellos se han acercado yo hice la convocatoria han venido hicimos 5 mesas de trabajo una mesa de trabajo que es para atender a la mujer al niño a la juventud a la familia al adulto mayor la otra es que sea una mesa de educación y cultura separada de deportes el del pequeño empresario para motivarlo creo que aquí hay muchos empresarios pequeños y invierte bastante hay una estadística que se abren más pequeños comercios y de latinos en Los Ángeles que de otras nacionales entonces promover ese intercambio y tenemos una quinta mesa que esa creo que nos va a dar un poco más de tiempo pero ya tenemos participación y es una mesa donde se define un plan para enseñar oficios a los jóvenes guatemaltecos radicados aquí ya tenemos dos ofertas dos talleres de mecánica nos van a apoyar los sábados de 8 a 12 vamos a hacer los grupos eso nos lleva un poco más de tiempo como organizamos pero ya le digo hemos avanzado el hecho de que avancemos un poquito cada día eso es un éxito aquellos que sean detectores el tipo les va a dar a ellos el escenario y después me van a decir que no los incluí pero yo hice una invitación abierta no voy a tomar partido por ningún grupo yo voy a trabajar con las comunidades que quieran trabajar si me he encontrado en algunos sectores de aquí de Los Ángeles que hay comunidades que no están representadas y entonces les digo mire aquí con organización o sin organización vamos a trabajar se pueden unir serían las 5 mesas y aparte dentro de la opción de los abogados que usted quiere poner la asesoría sería incluir por ejemplo el área inmigrante si pero eso sería ya una función del consulado yo lo que quiero evitar es que después las malas interpretaciones van a decir ah no el consul tiene su oficina de abogados yo quiero que sea un funcionario diplomático con especialización en el tema migratorio o sea que sea un abogado que sea un servicio del consulado ok y para poder informar un poquito a la gente más así brevemente veo uno de los requisitos primero para cualquier trámite que os ocupa nacer es un acta de nacimiento emitida por el RENAP así es únicamente es el único que es necesario lógicamente los guatemaltecos la mayoría no tienen DPI que es el documento de identificación personal individual que sustituyó a la cédula de vecindad tenemos alguna dificultad porque nos regimos por las leyes la corte de constitucionalidad ordenó que el documento de identificación el DPI sea lo único aceptable de manera legal entonces eso se le explica a los guatemaltecos que con un certificado de nacimiento que el RENAP puede hacer sus trámites y si usted me lo permite decirles que pueden pedirle a un familiar en Guatemala que hagan el trámite que se los escaneen y que se los manden inmediatamente no tienen que usar un intermediario o puede ser escaneado escaneado porque el código de barras si lo lee ok entonces nosotros y es que el código de barras es lo esencial porque eso es lo que conecta con la central del RENAP o sea nosotros no tenemos aquí máquinas para verificar toda la información que se que se registra es verificada en el RENAP en Guatemala entonces inmediatamente el sistema reconoce y dice esto es falso no es legal o tiene tal problema nos ha permitido que con eso que estamos haciendo y es que de repente le aparece la señora que es casada y ya se había divorciado pero mire pero su registro aquí dice que está casada resuélvalo con un acta localial vaya a Guatemala o pídale a alguien en Guatemala que se presente entonces eso nos permite facilitar y eso nos permite sobre todo agilizar el trámite si porque aproximadamente lo que pedimos una parte de la cimera en Guatemala no la mandas las 15 días no pero si se las escaneadas a color que la impriman a color porque esa es la idea entonces ya porque si hicimos el ejercicio y si está funcionando también escuchamos un comentario que ahora va a haber un número de servicio de la línea de la cimera está las 24 horas abierto afortunadamente este fue uno de los problemas muy serios que encontré yo yo mismo hice la prueba el día que vine llamé y nadie me respondió encontramos hay un equipo viejo telefónico aquí se les tiene que sacar el jugo como decimos los guatemaltecos se hicieron algunos ajustes técnicos ya tengo una persona a un celular que vamos turnando un día cada uno para atender hemos recibido llamadas de Hawái inclusive creo que el horario no coincide pero cuando es de día en Hawái creo que aquí está uno durmiendo pero se podría decir entonces que el consulado trabaja de 7 a 7 y más de las 7 más de las 7 esa es una buena opción ese es uno también de los problemas de llamar a veces la gente pues no tiene acceso a internet aún viviendo acá se les...